En la cápsula anterior hemos visto que las responsabilidades, derechos y deberes parentales en torno a la educación y crianza del niño se encuentran de manera consistente en todos los sistemas de protección de derechos humanos. En esta ocasión vamos a abordar el contenido de dichos derechos siguiendo en la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del derecho educativo de los padres? Dentro de los tratados de derechos humanos, lo que se considera derecho, deber, responsabilidad de los padres de educar a sus hijos, se reconoce bajo dos distintos derechos. Por un lado, dentro del derecho a la educación en general, el cual ha sido considerado en forma consistente en todos los sistemas, y por otro lado, ha sido considerado también dentro de la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los padres. Ahora bien, ¿qué es educar? ¿Cuál es el contenido de este término? ¿Se entiende de manera igual en todos los sistemas? En este respecto, se encuentra que en todos los tratados, con excepción de aquellos del sistema europeo, se establece una definición de educación. La idea en común en dichas definiciones es la expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a su vez dice, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Dicha idea común apunta a una concepción amplia y profunda de educación, que va más allá de la enseñanza o la instrucción escolarizada. Por ello, se ha afirmado que los tratados internacionales apuntan al fenómeno educativo en su totalidad. Y solo se puede pedir al Estado garantías, medidas apropiadas y respeto en algunos de estos ámbitos. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado también la distinción entre educación y enseñanza. Cito textual. La educación de los niños es un proceso completo. En cualquier sociedad, los adultos se dan a la tarea de transmitir sus creencias, cultura y otros valores a los jóvenes, mientras que la enseñanza o instrucción se refiere en particular a la transmisión de conocimiento y al desarrollo intelectual. Hacia esa concepción amplia de la educación apunta también el informe de Lohr, presentado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, al considerar la misión educativa como, cito textual, el favorecer la fructificación de los talentos de todos y que cada uno se responsabilice de sí mismo y realice su proyecto personal. Ahora bien, con respecto a la crianza, la asistencia a los padres en materia de crianza por parte del Estado podría decirse que el antecedente más remoto de esta idea se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dentro del concepto de protección a la familia, bajo aspectos muy concretos como son la justa remuneración laboral y el derecho a un nivel de vida adecuado. La aparición de esta idea en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos fue en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual en el artículo 18 los padres aparecen como titulares de un derecho subjetivo ante el Estado para la asistencia adecuada en su responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo del niño. Y por otro lado, en el artículo 27 se especifica el contenido de desarrollo, presentándolo como un concepto integral, aspecto físico, mental, espiritual, moral y social. Lo anterior deja en claro que no se trata sólo del aspecto de la provisión material, sino que abarca todas las dimensiones del niño. De este modo, la formulación de crianza y desarrollo en la Convención sobre los Derechos del Niño se presenta como el correlativo de responsabilidades parentales. De igual modo, se presentan como términos en conjunto, crianza y desarrollo que apuntan al dinamismo e integralidad de las dimensiones interdependientes de la vida del niño que requieren por tanto ser vistas en unidad. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño es que se han venido especificando en los diversos tratados de derechos humanos las formas de asistencia adecuada por parte del Estado para que los padres puedan llevar a cabo sus responsabilidades, como son permisos parentales, servicios de cuidado para niños, asistencia en el aseguramiento del pago de pensiones alimenticias, asistencia en nutrición, salud, educación, vestido y vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!